Nuevamente el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, afirma que ya llegarán más camiones urbanos nuevecitos con los que ahora sí va a arrancar la reestructura del transporte urbano. Víctor Antonio González Garza con los detalles. Adelante. Gracias licenciada, buenas tardes. Bueno, no es una entrevista repetida. Nuevamente el gobernador vuelve a decir que ahora sí van a llegar más camiones de estos verdes que ya vemos algunos circular en el área metropolitana de Monterrey, pero que todavía faltan alrededor de 700 al menos de la empresa Tixa que ya tienen varios meses de retraso y que todavía no han llegado aquí al área metropolitana de Monterrey. Él asegura que en los próximos días, es decir, en esta primera quincena de febrero, estarán llegando alrededor de 560 camiones con los cuales ahora sí ya va a iniciar el proyecto de reestructura de transporte, aunque no de golpe como tenían planeado desde octubre del año pasado cuando se suponía que ya van a iniciar todas estas rutas troncales y alimentadoras. Estarían iniciando con dos rutas troncales que sería la que va a recorrer desde Lincoln hasta el municipio de García y también la de Bernardo Reyes. Van a ser 100 camiones que se les van a entregar ya a los transportistas con las que van a comenzar a operar a través de esta nueva manera o a través de este esquema de kilómetro de pago por kilómetro recorrido. También él decía que de estas 560 unidades que estarán llegando en los próximos días, 510 ya se encuentran en territorio mexicano, ya estarán llegando desde alguno de los puertos, ya sea el de Manzanillo o el de Colima, estarán llegando hacia lo que es el estado de Nuevo León en los próximos días y que 50 más justo están en una embarcación hacia lo que también es nuestro país y posteriormente también vendrán acá hasta Nuevo León para iniciar con estos recorridos y que por supuesto ya se pueda atender de una vez por todas esta problemática del transporte, aunque sabemos que difícilmente se va a solucionar esta problemática de la noche a la mañana. Si le parece, licenciada, escuchamos a continuación al gobernador Samuel García y regresamos para platicar de un tema muy importante que tiene que ver con la línea 6 del metro. Yo les decía en la arena que febrero era un mes muy importante porque se iba a anotar un parteaguas. El que lleguen todas estas unidades en febrero nos va a permitir ya arrancar la reestructura que tenemos amarrada con los transportistas y junto con los centros de transferencia se tiene que empezar ya a anotar mucho movimiento en materia de transporte público urbano. Licenciada, ayer tomó por sorpresa a muchos ciudadanos que a través de las redes sociales del gobierno del estado se puso una imagen en la cual decía que a partir de dentro de 10 días, el próximo viernes para ser exactos, ya estaría iniciando la construcción de la línea 6 del metro la cual se va a dirigir desde aquí del centro de la ciudad de Monterrey hacia lo que es el municipio de Apodaca. Hoy le preguntábamos a Hernán Villarreal al respecto y él decía que lo que van a hacer o van a iniciar es sobre la avenida Prolongación Madero muy cerca de Miguel Alemán en donde van a hacer quizás algunos cierres viales, esto para comenzar a hacer algunas, él decía con la palabra sondeos, esto para hacer unas dimensiones de donde van a estar colocadas las columnas por lo que no les vaya a sorprender que a partir de la próxima semana comience a haber algunas desviaciones sobre esta avenida importante Prolongación Madero tendrá como fin ya iniciar con al menos esta obra civil de lo que será la línea 6 del metro.